Dios les bendiga mi gente, mira yo me levanté y el señor me dio esta ropa con la que estoy puesta, con esta camisa que es Supreme y dice Jesús arriba el señor me dio esta ropa y me dijo este va a ser tu uniforme, porque si tú tanto sigues a mi siervo Gigi pues dale vístete como el siervo Gigi con esta camisita, manga corta y tu estilo nuevo y ya, y el señor me lo había dado y yo estaba en el aeropuerto y el señor me lleva estas pantallas, me las lleva, las critica, está criticando un regalo que me dio el señor así que, allá usted con Dios, este Dios le bendiga mucho, usted va a ser mi uniforme ahora y si usted es un representante del reino, vistas de siempre de blanco bien lindo, y me quiso decir como que, no te las has puesto porque, me entiende, por los dogmas, porque más respetado estoy los otros sé libre, que tú más representas, póntala, entiende, así que estas pantallas del señor, así que estas pantallas del señor si usted es lo que se puede escuchar, Dios está por encima de todas esas cosas, siervo, entiende, a veces nosotros los cristianos teniendo discusiones problemas entre nosotros, separándonos, por cuestiones de una pantalla, tatuajes, cosas que se ven, entiende es increíble como Dios me dice, toma estas pantallas y póntala, siervo, deja ya de estar pensando en esas cosas porque yo estoy por encima de lo visible, yo estoy por encima de las dimensiones, yo estoy por encima de lo que se puede sentir de lo que se puede ver, cuando aquí no estamos hablando de cosas visibles, no estamos hablando de cosas que se sienten no estamos hablando de cosas que se escuchan, estamos hablando de algo que está mucho más allá de la percepción, entiende, siervo, así que no mire apariencia no mire apariencia, mire lo de adentro, siervo, porque llevo mucho tiempo en mi vida que yo actuaba de cristiano y yo no era cristiano, ahora yo soy cristiano, y yo, me entiende, puedo ahora decir, hablar de verdad yo puedo hablar de verdad, pero lo más importante es que, porque al principio todos actuamos de cristiano todos, me entiende, todos nos hacemos los cristianos porque seguimos el dogma de la iglesia tenemos que vernos como todos los hermanos, queremos alterar el orden público establecido por la iglesia, eso está muy bien pero la realidad, siervo, es que Dios está mucho más allá de vestimenta siempre y cuando tú vestimentas, y lo que tú estás haciendo no hiciste el pecado no hiciste el pecado, no, 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 no me entiende, no, 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 no te cause yo un deseo y si a la persona le causa un deseo, pues tiene algún problema la persona también, entiende es un problema serio la persona, no está con Dios tampoco si a la persona le causa un deseo, así que no sé pero hay que meterse con Dios y orar mucho, orar mucho Dios los bendiga, oren mucho, estuve toda esta mañana orando, orando toda la mañana, toda la mañana estoy lleno de corriente que voy a estar todo el día mandando corriente nada más aguanten, Biblia, Francia esa es la lucha de todo esto entonces la corriente, la corriente aquí que hace que todo funcione la corriente por lo que todo existe aquí, todo lo creado se llama Jesús si mi gente porque es sencillo, la lucha de este mundo es una lucha de la luz contra la oscuridad una lucha de la verdad contra la mentira una lucha de el conocimiento contra la ignorancia de la sabiduría contra la ignorancia con ese nombre, ese es el nombre que tiene la corriente hacia el bus pero usted no va a descubrir esa corriente hasta que usted camine como le pide esa corriente que usted camine ese es el nombre de esa corriente, siervo para que usted entienda ese nombre es el que tiene toda esa corriente el nombre de Jesús, siervo si, ese nombre ese nombre que usted le pichea tanto que usted se ríe tanto que usted se tanto echó toda la corriente que distribuyó por toda esa semilla que dio fruto y ese fruto fue pecado, siervo el pecado es del diablo porque él fue el primero que pecó cosas que no podemos ver, siervo sí, sí, porque antes yo bregaba con corriente pero ya yo no bregaba con corriente ahora yo bregaba con corriente divina ¿entiendes? ahora yo bregaba con corriente de Dios mucha gente aquí bregaba con corriente pero no todas las corrientes son buenas y todo el mundo aquí va a tener que rendir cuenta porque hombre no ha visto cosas que nosotros no podemos ver porque somos hombres mortales humano, mortal humano, mortal somos humanos, mortales, siervo tenemos un cuerpo estamos amarrados a esta realidad terrenal que Jesús controla entiende que aquí pasa lo que sea cuando Jesús diga que el rastro de la iglesia el rastro de la iglesia está cerca está a punto de suceder mi gente les quería decir otra cosa bueno, se los digo ahorita ahorita hago un video y se los explico vamos pues el patrillo el Maitri viene siendo el número 9 el número 9 y viene siendo el número 6 porque el 6 y el 9 trabajan juntos el 6 y el 9 son iguales entonces el 8 le gana al 9 porque el 8 viene siendo infinito el 8 soy yo y el 8 pelea junto con el 7 el 7 es Jesús pues yo soy el 8 que peleo junto con el 7 que es Jesús peleando contra contra el 6 que es el anticristo y peleando contra el 9 que es el diablo el enemigo pues es la lucha del 6 y el 9 contra el 8 y el 7 que es Jesús para que entiendan esta guerra y también aquí está peleando la lucha de la música del enemigo contra la música de Dios esto es cuestión de números esto es numerología la numerología es de Dios ustedes los cristianos saben de Daniel y todo eso pues entonces el maestría viene presentando ilusión viene presentando ilusión viene presentando el sistema diabólico viene presentando la mentira la mentira porque Satanás es padre de mentira padre de pecado influencia el pecado influencia que tú te dañes la vida influencia que al atraso al atraso al atraso de la civilización de la raza humana el atraso de la raza humana pues Satanás lo para lo más que pueda y como para el desarrollo de la raza humana pues a través del pecado porque él sabe que si el humano se mantiene en pecado nunca va a alcanzar su potencial nunca va a alcanzar su potencial porque el humano solamente puede alcanzar su potencial conectado con Jesús tú nunca vas a Jesús como los siervos como Gilles o los cristianos de la iglesia tú sabes los pendecostales los evangélicos fueron míos y si el vito y usted lee su biblia y si el vito usted ya está en donde tiene que estar yo lo bendiga mucho acuérdense le repito maitrix vivimos en maitrix la ilusión es la mentira en todo lo que es la mentira porque esto es del diablo el maitrix es el 6 es el 9 el 6 y el 9 pero no es junto yo soy el 8 el 8 pelea con el 7 el 7 y el 8 contra el 9 y el 6 entonces el 8 tú lo vieras al revés tú vieras el 8 al revés y significa infinito el 8 el 8 significa infinito y el 9 y el 6 cuando tú lo vieras hacia el revés ese del 9 y el 6 le falta un pedacito para ser infinito o sea que el 6 y el 9 se quedan cortos porque el diablo nunca pudo más que Dios siempre se quedó corto por poco diablo pero no pudiste Dios siempre supo más que tú yo te maroncito pónganse los pantalones bien puestos porque yo estoy seguro que allá arriba en el cielo Dios los tiene bien puestos o sea que el diablo quiere que nosotros andemos por ahí con los pantalones abajo ustedes saben si el diablo te como los tiene mi señor como los tiene Jesús Dios los bendiga pantalones abajo el diablo que es malísimo usted sabe que el diablo no tiene buenas intenciones así que si el diablo no ande con los pantalones abajo siempre dese cuenta que si se le están bajando un poco súbaselo porque me entienden yo sé que es costumbre es cultura que se nos caen los pantalones los dejamos así pero vamos a subirnos los pantalones y vamos a poner los pantalones como los hombres que somos y si alguien me ve con los pantalones abajo con un poquito de los pantalones abajo que me lo suba el mismo o que o que me lo diga para acostumbrarme a tenerlo siempre ahí un puesto pues mi gente cuando tenga la fecha la fecha del viaje que voy a hacer para Israel pues les voy a decir que fecha voy a estar en Israel para que todo el que quiera llegar a Israel allí pues que le llegue todo el que le quiera llegar si usted tiene el dinero para ir en el viaje para acompañarme para Israel les voy a avisar cuando va a ser el viaje para que le lleguen allí les vamos a estar diciendo por aquí por Instagram nos vamos a estar localizados nos vamos a parar vamos a ir a ver todos los sitios lindos de Israel vamos a tirar unas fotos allí vamos a ajustizarnos en el río Jordán que eso es bien bonito allá pues ya ustedes saben mi gente todo el que se quiera montar la vuelta para Israel que venga conmigo y no solamente eso sino que voy a estar con ustedes hablándoles Biblia solamente hablándoles de Jesús voy a estar con mi gente pues vayan a esta vuelta y voy a estar yendo cada rato para allá porque Israel es la tierra de Jesús es la tierra de Jesús y me gusta hacer videos musicales allá grabar canciones allá visitar allá así que yo voy a ir pirrala cada rato así que las personas que quieran allá en Israel hay un chorrete judío de rabí los rabí hay un chorrete judío de gente de gente que sigue a Yahweh y podemos hablar un montón de misterios allá de los judíos ¿entiendes? porque nosotros los cristianos somos la evolución de los judíos ¿entiendes? los judíos son el pueblo de Dios el pueblo original de Dios pero los cristianos son la evolución del pueblo de Dios ¿entiendes? así que Dios les bendiga mucho vamos para Israel les van a estar avisando cuando vamos para Israel el pueblo de Israel Dios les bendiga así que ahí ustedes saben el pueblo de Israel para Israel montase en el viaje pilla a los chavos prestados usted los paga después si usted ha pedido un montón de chavos prestados para irse con la chilla no es que usted es malo es que eres ignorante para un hotel para viajar con la chilla y hacerlo porque yo lo hacía ¿entiendes? uno es ignorante ignorante porque usted sabe que uno es ignorante uno no es malo lo que uno es ignorante porque a veces yo yo analizo a satana y yo digo diablito ¿sí cierto? porque el diablo nunca ha creado nada y entonces el diablo quería tener una creación sin él haber creado nada o sea el diablo quería robar parece que el diablo no conocía las leyes del universo su siervo que robar que robar es una ley que no la puede violar nadie ¿entiendes? tú robas y tú vas a pagar por lo que te hiciste ladrón o no es que te arrepientas te puedes arrepentir ahora mismo y no robar más nunca y ya ahí pedirle perdón al señor subirte a tu cuarto y pide perdón y ya así el visto y se arreglo arrepentimiento arrepentirse significa cambiar la mente cambia tu mente deja de hacer las cosas hasta de una manera y ya arrepentimiento no es algo tan tan profundo es cambiar la mente y ya para que seas tan guardia así que ya sabes vamos todo el mundo a pirraer y con frutas vamos para allá y con botellas de agua elcalina para allá que nadie nos va a mandar a poner máscara y si me la mandan a poner me la pongo cinco minutos o dos minutos y cuando se dé la vuelta me la quito oíste siervo me mandan a poner la máscara me la pongo que cuando se dé la vuelta me la voy a quitar otra técnica más ahí tienen cuando la mascarilla se la pone cuando lo mandan cuando él no está conmigo tengo toda la corriente no estoy enfermo así que no me mandan a poner mascarilla que estoy bien saludable y reprendo toda enfermedad y reprendo todo coronavirus en el nombre poderoso del señor Jesús de Nazaret así que no me diga a mí que me va el coronavirus si usted ya te dije papi nadie va a interferir con el flujo de oxígeno por mi cuerpo ¿tienes miedo de que te infecten el coronavirus? póngase la mascarilla usted para que usted no le dé si usted tiene miedo del coronavirus pues usted se la ponga para que usted no le dé pero no me manda a mí a ponerme mascarilla porque ya usted la tiene puesta por lo tanto usted no se va a infectar ni yo me voy a infectar y si yo estoy en la calle es porque yo me siento bien porque yo no tengo síntomas y albo síntomas en la calle por ahí es porque yo estoy super enemigo por el coronavirus usted no tiene a Jesús usted no cree en Jesús y si usted se murió por el coronavirus y usted le sirve a Jesús esa era la voluntad sino que usted se muriera y llevárselo al cielo lo antes posible porque usted sabe y yo le digo a ustedes que yo soy el número 8 pero en verdad ustedes también son el número 8 todos ustedes son el número 8 díguelo yo soy el número 8 y si no quieres ser el número 8 pues ser 7 y yo soy el número 7 el 7 es el número de Jesús si no soy el 7 soy el 8 porque el 8 sigue al 7 y el 7 y el 8 pelean juntos y son un cuerpo así que usted diga por ahí papi yo soy el 7 y el otro día papi yo soy el 8 y el que diga que es el 6 o que es el 9 llegue a la iglesia y si usted es el 7 y el 8 vaya usted también a la iglesia y manténgase firme porque la Biblia dice que el que esté firme vele que no caiga y le diga así mi gente mi gente mi gente ustedes no se han fijado en el en el pescadito de Jesús chérense esto chérense esto pescadito de Jesús es así pues si tú le agregas a esto esto a ese pescadito tú le agregas esto y es un 8 o sea nosotros si porque el 8 está bien duro el 8 está bien duro y yo no voy a ser tan guillado que voy a decir que yo soy el 8 yo nada más soy el 8 usted parece en la suya y usted diga que usted es el 8 así que todos somos el 8 vamos a decirles aquí que todos somos el 8 y si no quieres ser el 8 si no te gusta mucho el 8 pues ser el 7 ser el 7